La lectura del Evangelio de hoy en Mateo 13, 1-9 nos presenta la parábola del sembrador, un mensaje poderoso y pensativo de Jesús. Al reflexionar sobre este pasaje, consideremos las formas en que recibimos y respondemos a la palabra de Dios en nuestras propias vidas. En la parábola, Jesús nos dice que un sembrador salió a sembrar semillas, pero las semillas cayeron en diferentes tipos de tierra. Algunas semillas cayeron en el camino y fueron comidas por los pájaros, mientras que otras cayeron en tierra rocosa y se marchitaron. Todavía otras cayeron entre espinos y fueron ahogadas, pero algunas semillas cayeron en buena tierra y produjeron una rica cosecha. Al reflexionar sobre esta parábola, somos invitados a considerar qué tipo de tierra somos en nuestras propias vidas. ¿Somos como el camino, duro y no receptivo, negándonos a permitir que la palabra de Dios eche raíces en nuestros corazones? ¿O somos como la tierra rocosa, inicialmente entusiastas pero careciendo de la profundidad y el compromiso para sostener nuestra fe con el tiempo? Quizás somos como la tierra espinosa, permitiendo que las preocupaciones y cuidados del mundo ahoguen las suaves susurros del Espíritu Santo. O tal vez, solo tal vez, somos como la buena tierra, receptiva y fértil, permitiendo que la palabra de Dios eche raíces y produzca fruto en nuestras vidas. Al examinar nuestros propios corazones y vidas, preguntémonos, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Estoy abierto a recibir la palabra de Dios y permitir que me transforme? ¿O estoy resistente y endurecido a su mensaje? La parábola de Jesús nos recuerda que la palabra de Dios es poderosa y vida dadora, pero requiere nuestra cooperación y receptividad para producir fruto. Al esforzarnos por seguir a Jesús y vivir nuestra fe, oremos por la gracia de ser como la buena tierra, receptiva y respondiente a la palabra de Dios. Que nosotros, como la buena tierra, permitamos que la palabra de Dios eche raíces en nuestros corazones, produciendo una rica cosecha de amor, misericordia y compasión para todos aquellos que nos rodean. Amén.